Muchísimas gracias, espero que se me oiga bien y se me pueda seguir bien, si no pues me lo dicen que lo podemos arreglar probablemente sin mayor problema. El agradecimiento primero es el mío, el mío es por la invitación porque en el momento que el libro que voy a presentar salió pues Andrea y Marisa se pusieron en contacto conmigo y evidentemente no puedo decir que no a compartir algo que me gusta, que me apasiona y que creo que además nos puede abrir a miradas distintas hacia aquello que nos rodea. Quiero agradecer también y lo haré de nuevo al final a todas las personas que me han ayudado a que este libro saliera a la luz, ahora se lo voy a poner en pantalla, pero especialmente a la editorial Verbo Divino que apoya de manera especial y con muchísimo ahínco a los biblistas de aquí de España, a los biblistas y biblistas de aquí de España. Para entrar ya en materia me van a permitir que compartan mi pantalla. Va con medio segundo de retraso, ahora yo creo que ven al completo mi pantalla y que me oyen sin problema. Sí, perfecto. Muchas gracias Andrea. El libro que quiero presentarles se titula, como ha dicho Marisa, ¿Qué se sabe de la Biblia y el arte occidental? Lo publica la editorial Verbo Divino y sale de la luz, pues creo que fue a finales de noviembre de 2022, es decir, todavía es un bebé, aunque les debo confesar que el periodo de gestación fue largo. Es decir, el libro recoge muchos elementos que yo he ido trabajando en las clases, en la facultad, en distintas conferencias, en algunos retiros y que poco a poco y muy poco a poco ha ido teniendo la forma del libro. Los elementos claros de la edición son, hay una edición en formato papel y hay una edición en formato digital, ambas se pueden ver y se pueden trastear los contenidos a través de la página de la editorial Verbo Divino. Les voy a hablar muy someramente de cuál es la estructura, para que vean que después me voy a centrar solamente en uno de los capítulos, para que vean cuál es el tono del libro y realmente cuál es la finalidad o qué es lo que pretendo con él. El libro forma parte de la colección ¿Qué se sabe de? Esa es una colección, hago la hacia atrás, de la editorial Verbo Divino, yo creo que este, si no es el último, será el penúltimo de los números que se publique, este es el número 15, que dirige el profesor doctor Carlos Gil, que nació con una clara intencionalidad, que es el difundir elementos clave de los estudios bíblicos contemporáneos de una forma seria, una divulgación científica, pero con un lenguaje que sea claramente comprensible. Y haciendo tres preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que se sabe del objeto de estudio? Sea, por ejemplo, el del Nuevo Testamento, sea de Jesús de Nazaret, sea la arqueología bíblica, sea María Magdalena, que es un libro que voy a citar de Carmen Bernabé un ratito más adelante. ¿Qué se sabe de ese objeto? Esa es la primera pregunta y hay una parte dedicada a ello. ¿Cómo se iniciaron las investigaciones sobre ese objeto de estudio? ¿Y qué retos plantea a la reflexión contemporánea ese objeto, ese tema de estudio? ¿Cuál me pidieron a mí, cuál me correspondió a mí, el de la Biblia y el arte occidental? Con el título ya planteo el diálogo entre dos elementos, la Biblia y el arte. Y aquí, lo siento, pero me centro en arte occidental, escultura, pintura y grabado fundamentalmente. Asumo, reconozco y pido disculpas por la carencia de otras artes y de otras expresiones del arte, no solo lo occidental, sino, por ejemplo, la latinoamericana. Una no se puede especializar en todo y, bueno, pues el contexto que tengo más próximo verá que es el del arte occidental. Entonces, ¿qué se sabe? ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? ¿Y qué retos plantea? Esos bloques dividen la estructura del libro que yo presento. La Biblia y el arte occidental los tienen en azul. ¿Cuál es el primer capítulo? Yo presento una definición de qué es el arte bíblico. Y ahí postulo que el arte bíblico no es solo el arte inspirado en textos bíblicos, sino en otros textos y otras fuentes, por ejemplo, el teatro, de las que nos llegan las historias bíblicas. Es decir, la historia bíblica, las narraciones bíblicas, tienen muchas formas, muchos modos para ser transmitidos. Y de esas formas diferentes, no solo de los textos, hay ilustraciones, hay representaciones artísticas. Entonces, por eso hay una primera unidad, el arte bíblico aclarando conceptos. Hay también, pues digo, hablo fundamentalmente como biblista, que pone una mirada competente en obras de arte. Es decir, no es un libro de iconografía, no es un libro solo de arte, es un libro en el que se dialoga entre la Biblia y el arte. El segundo elemento que planteo son los estudios sobre arte bíblico. ¿Quiénes nos dedicamos a ellos? Yo lo hago como biblista, pero lógicamente necesito de los historiadores e historiadores del arte. Necesito de otras personas, otros tiempos y otras disciplinas que han estudiado arte. Pero explico cuándo los biblistas, cuándo ha sido el momento en el que los biblistas nos hemos aproximado al arte. Pero no como ilustración, sino como fuente propia de estudio. Es decir, una imagen, para un biblista que trabaje con imágenes, se toma no como un complemento, sino como un objeto en sí mismo. Es una fuente, como lo es un libro, como lo es un obra de teatro, como son las fuentes clásicas de la investigación para cada disciplina. ¿Cuál es el problema? Que los teólogos y teólogos no estamos habituados, los humanistas en general, no estamos habituados a trabajar con cosas que no sean texto. Nuestra formación es fundamentalmente textual. Entonces, trabajar con imágenes o con otro tipo de fuentes entraña sus dificultades. Yo postulo y manejo las imágenes, no como complementos, sino como fuentes en sí mismas. El siguiente paso introductorio tiene que ver con explicar cuál es el proceso. Es decir, me pongo en la posición del artista y explico como artista, gráfico, como dibujante o como pintor, qué problemas tengo o qué realidades me obtengo al pasar del texto a la imagen. Es decir, por ejemplo, qué ocurre con los textos cuando no describen a Jesús de Nazaret, no dicen de qué color es su cabello, no dicen cómo eran sus manos, no dicen cómo va vestido, no dicen cómo son los caminos, cómo es el paisaje. Pasar de textos con muy pocos detalles, que es una de las características de los textos bíblicos, a imágenes, al lenguaje visual, que tiene características propias y que rellena, completa y amplía los vacíos que el texto no cubre. Vamos a complementar dos lenguajes, el textual o la transmisión oral, y el visual, dos artes del texto a la representación. Esa sería la parte teórica del libro, es decir, cómo voy del texto a una imagen, ojo, y de una imagen al texto. Porque seguro que todos somos muy conscientes de cómo nuestra lectura de los textos, nuestras imágenes mentales, condicionan el cómo leemos los textos. Estoy segura que todos ustedes, todos los que nos están oyendo ahora, tienen una imagen favorita, por ejemplo, de María, o si yo hablo de la parábola de los viñadores homicidas, le pueden poner una imagen, no digo un cuadro, no digo una imagen mental. Cuando leemos, inconscientemente visualizamos lo que leemos, y cada uno lo hace desde su propio contexto. Entonces hay un tránsito del texto a la representación. La siguiente parte del libro, que es el grueso del libro, transmite, a partir de cuatro capítulos, cuatro ideas básicas. La primera, en la formación de lo que nosotros intuitivamente llamamos imágenes bíblicas, hay más elementos que las propias narraciones bíblicas, que condicionan cómo nosotros leemos los textos. El ejemplo con el que trabajo son los relatos de infancia, toda la parte teórica va siempre acompañada de propuestas, las imágenes de ese primer capítulo, que tratan de enseñar la relevancia de la literatura no bíblica, literatura parabíblica, literatura apócrifa. Pues el ejemplo es el de los relatos de infancia y, por ejemplo, la aparición, en todas nuestras representaciones de Navidad, de una mula y un buey. Ya, pero no está en el texto bíblico, no está en el Evangelio de Lucas. Da igual, están en la tradición y están en nuestro imaginario colectivo. Con lo cual, ahí hay un elemento, los textos, las imágenes bíblicas manejan más fuentes que los textos. El segundo elemento que trabajo es, yo creo que el capítulo ya 5, o el 4 puede ser, la capacidad que tiene el arte o las artes para construir personajes que no están en los textos. O para construir historias derivadas de los textos, pero que no aparecen en la Biblia. Cuando el arte construye nuevos personajes. ¿Qué personajes sobre todo? Personajes secundarios. Personajes que en los textos pasan desapercibidos, pero el arte los tiene que completar. O, por ejemplo, cuando se transmite en un cómic, hay que darle un poco de vida a ese personaje, porque si no, no sabríamos nada de él. ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Cómo influye en la trama? Es decir, hay representaciones artísticas en las que se construyen y en ocasiones se destruyen personajes. Aquí, por ejemplo, la historia de María Magdalena. ¿Es una pecadora? ¿Es una santa? ¿Es una mujer sabia? Ahora hablaremos de ello. El arte tiene la capacidad de construir personajes bíblicos, transformarlos o deformarlos. Dedico una parte del libro a ello. El arte, además, construye nuevas historias bíblicas. Es una cosa curiosa, enormemente entretenida y muy interesante, el darnos cuenta de cómo hay cuadros que muy pronto nosotros decimos, esto es un cuadro bíblico. Pero si ahondamos en el tema, vemos que la historia no aparece en la Biblia. Pero sí aparece en toda la tradición. La hemos internalizado como bíblica. Y les voy a decir, por ejemplo, cómo sufren Adán y Eva cuando se encuentran a un hijo muerto, a su hijo muerto. ¿Qué pasa con la madre del hijo pródigo? ¿No estaba cuando el hijo vuelve a hablar con el padre? Pues yo les diré que la historia del arte transmite esos personajes de esas historias paralelas que no aparecen en los textos, pero que completamos y calificamos también como arte bíblico. La Biblia, además, y es una pregunta más que hago, tiene la capacidad de ser pintada y transmitida en el arte. Me lleva este libro de la Biblia en el arte occidental a preguntarme cómo el arte, cómo las artes han representado a los lectores bíblicos, han representado el hecho de leer la Biblia. Ahora veremos por qué es tan relevante ese aspecto. A eso dedico también un capítulo desde la autorrepresentación del libro. La tercera parte del libro aborda dos elementos que son poco utilizados, a mi juicio, en lo que es la transmisión de los contenidos bíblicos, de la fe, de la pastoral, de la educación universitaria, cómo son la presencia de la Biblia en el cine, la publicidad y el cómic. Es decir, en las nuevas artes, no la pintura, no la escultura, que son las tradicionales, no el grabado, que son las tradicionales, sino, no pintura, escultura o grabado, sino la imagen móvil, que es el cine o la publicidad en todos sus rangos, y la imagen en viñetas, en cómic. Ese es un género no tan nuevo, sino que viene de muy atrás, pero que cobra una nueva fuerza en nuestro contexto. Hay un capítulo dedicado a cada uno de ellos. El libro concluye con el planteamiento, a mi juicio, de algunos retos para el arte bíblico. Para mostrar un poquito cómo trabajo en los distintos capítulos, desde el planteamiento de la obra, y voy a desgranar la pretensión, me van a permitir que extracte los contenidos del capítulo 8, que es la propia representación de la Biblia en el arte. Y lo voy a hacer fijándome o proponiendo qué es lo que quiero trabajar o que pretendo trabajar con ese capítulo. Para hacerlo, voy a seguir la línea de lo que pone en el capítulo, fijándome fundamentalmente en cómo el arte representa la acción de leer en los propios personajes bíblicos. Y eso me llevará a ver o a postular cuál es la repercusión para las comunidades creyentes hoy de esos personajes bíblicos que leen. En la imagen que tienen en pantalla, a mi izquierda, claro, será la misma izquierda que tienen ustedes, hay una obra, la Anunciación, es un óleo sobre tabla del Museo del Prado, en el que quiero que se fijen, voy a sacar mi puntero, quiero que lo ven así mejor, quiero que se fijen, este es un óleo sobre tabla, en el que se presenta un tema clásico, que es el de la Anunciación, de enorme relevancia, y con una factura, con un detalle y una precisión iconográfica muy bien hecha. Pero quiero que se fijen en el personaje de María. María aparece de rodillas, ensimismada en la acción de leer. En sus manos, María tiene un libro, que no es un libro cualquiera. ¿Por qué sé que no es un libro cualquiera? Porque es un libro que va envuelto en una tela, es decir, es un libro sagrado, y la forma de transmitir la sacralidad del libro, en primer lugar, es cubrirlo con un lienzo. Lo vamos a ver ahora en otras imágenes. El segundo elemento nos permite ver que ese libro no es un libro cualquiera, que ella está ahondando en la revelación de Dios, es su propio ensimismamiento. Fíjense que en las Anunciaciones, que habitualmente tenemos en mente, María mira al ángel, puede estar de pie o de rodillas, pero habitualmente mira al ángel. En este caso no. El ángel está, y sabemos que hay una Anunciación, porque tenemos aquí los rayos, es la forma de representar a los rayos de la Divinidad, la Divinidad está a la izquierda, pero María está absorta en la palabra que se revela. Uno de los personajes bíblicos, por tanto, fundamentales en la transmisión de la historia de los lectores bíblicos, es la propia figura de María. Además de ese libro que tiene entre sus manos, fíjense que detrás hay un anaquel, un armario, en donde, si tuviéramos una pantalla muy grande y una imagen de toda pantalla, verían que hay más libros. ¿Qué imagen de María está dando esta Anunciación de Robert Campen? La de una mujer culta, la de una mujer que conoce la revelación porque lee la Escritura, conoce la Escritura. María es una mujer cuya conocimiento de Dios le llega a través de la lectura. A la derecha tienen una imagen de la misma época, un poquito más tardía, pero de la misma época, y la traigo para que vean cómo se ahonda en esta imagen de María como una mujer con autoridad y lectora por el hecho de transmitir la capacidad que tiene de leer, con un rostro iluminado. Antes de pasar a más personajes, quiero recordar o ahondar en algunas ideas que necesito para el discurso. En primer lugar, y esto recorre todo el libro que les estoy presentando y lo que voy a seguir presentándoles ahora, el ser humano es un sujeto visual, somos sujetos visuales. Leemos, escuchamos y transmitimos imaginándonos cosas. Una de nuestras características es la visualidad. La práctica de la lectura y de la escucha siempre es imaginativa y por ello creativa. Esto tiene que ver con que cuando alguien nos cuenta algo y no lo estamos viendo, cada uno se va construyendo, se va haciendo sus ideas en la cabeza. Bueno, a veces coinciden con la realidad y a veces no. Depende de la realidad de cada uno. Otro elemento, además de que la práctica de la lectura y la escucha es imaginativa y por ello creativa, es que nosotros somos sujetos con memoria visual. Leemos a partir de lo que imaginamos y de lo que retenemos o hemos visto. Es muy habitual recordar las imágenes religiosas de nuestro pueblo, las primeras imágenes que vi. Cada uno tiene sus imágenes significativas. Un elemento más que vamos a ver es que el imaginario bíblico se crea, se renueva, se modifica constantemente. Incluso cuando yo diga que es conservador, sabemos que hay modificaciones. Es fundamental para lo que vamos a ver ahora que en la construcción de ese imaginario son tan relevantes los textos de la Biblia como otros emparentados con ellos. Y cada época los actualiza de formas distintas. Volvemos a nuestros personajes lectores, empezado con María, conscientemente. Todos los personajes que voy a traer aquí hoy son mujeres y me va a llevar a otros textos que crean estas imágenes. En esta pantalla hay dos imágenes estrechamente emparentadas entre sí, las dos del mismo autor de Rembrandt y las dos de mediados del siglo XVII. Me voy a dirigir mi mirada, su mirada, hay que fijarse en los detalles, no a María que está amamantando al niño, sino al sujeto que está a su lado. Ana, ¿qué sostiene entre sus manos? Un libro, un gran libro, un gran códice. Además de los lentes que le hacen falta para leer el libro. Lo de la edad no perdona y aquí aparece no solo una mujer de edad que es capaz de leer, sino además los instrumentos necesarios para hacerlo, como son los lentes. Fíjense, esto es una imagen doméstica, del interior, en donde en ese diálogo entre mujeres hay un cumplimiento de la escritura. Ana ve el cumplimiento de aquello que lee. Ahora explicaré por qué Ana la postulo, por qué postulo que esa figura es Ana. Me dirán, pero esa figura no es bíblica. Lo sé, pero ¿está ahí o no está? Está. Si está ahí, déjenme que la traiga. En la imagen de la derecha, la misma escena doméstica, no he dicho que detrás está José en su labor de carpintero. La imagen de la derecha, la otra Sagrada Familia, la Sagrada Familia de Los Ángeles, que está en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo, repite casi la misma escena, pero da un paso más. Quien sostiene un libro entre sus manos es María. Mientras acuna al niño, ella está leyendo la escritura. ¿Qué tenemos aquí con estas dos imágenes? Un proceso de transmisión de la escritura. La escritura, la revelación puesta en escrito, conocida, verificada, meditada y confirmada por la palabra viva. Hay una tradición que deriva de la literatura apócrifa. A mi juicio, creo que puede ser de actualidad. La literatura apócrifa ha influido en la devoción de la iglesia. Cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a la iglesia católica, pero tenemos mucha historia compartida con las iglesias de la Reforma, entonces también hay que irse atrás de la tradición de las iglesias. Los relatos apócrifos transmiten la historia de María, madre de Jesús, que es formada primero en casa y después en el templo, antes de ser desposada con José. La formación de María específica es, aparte de las labores, labores de costura y demás, es la de la lectura y la de la escritura. Y es muy habitual en la tradición devocional, aquí en España, en iglesias dedicadas a Santa Ana, que aparezca Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, la Virgen Niña. Les pongo un detalle de una escultura que está al lado de donde yo trabajo, en el Museo de Bellas Artes de Salamanca. Les pongo aquí ese que está en el Museo de Bellas Artes de Salamanca, en custodia judicial. Es una obra que se robó, se recuperó, no se sabe de dónde se robó y el museo tiene la custodia judicial de la obra. Por eso tengo que dar todas las explicaciones, pero quiero que se fijen en el detalle que he puesto en la derecha. Y es, no solo Ana está enseñando a leer a María, sino que María sigue con su dedo aquello que está leyendo. No solo es el proceso de lectura, sino el cómo se lee aquello que el arte nos transmite. Pueden decirme, Carmen, pueden estar leyendo cualquier cosa. Y les diré, en este caso concreto yo no puedo acreditar que lo que está leyendo es un texto del Antiguo Testamento. En este caso concreto no, pero sí lo puedo confirmar con otras imágenes en las que en el propio texto se leen habitualmente o se escriben habitualmente una cita de Isaías, aquella en la que se anuncia que la Virgen dará la luz a un niño, es decir, está acogiendo la prefiguración o el anuncio profético de Isaías, o aquellos textos en los que se describe qué es una mujer virtuosa y qué es una mujer sabia. Es decir, María aprende leyendo la Escritura las virtudes fundamentales que traslada a su hijo Jesús. O bien lee aquello, el anuncio de lo que ella va a ser, la madre del Salvador, o la profecía de Isaías, o bien lee elementos virtuosos que ella enseñará a Jesús. Verán que entonces, en los siglos XIII, XIV, XV y XVI, aunque no lo creamos, no es extraña transmitir un retrato de María con un libro entre las manos. Lo retaría a pensar en sus imágenes, sus propias imágenes marianas, pensar cuál es su imagen devocional de María, aquellos que la tienen, y a preguntarse si su imagen devocional es la de una mujer leyendo, que está en la tradición, o la de una mujer con las manos juntas, mirada hacia abajo, ojos cerrados, o mirada hacia arriba, ojos abiertos, pero una actitud, desde luego devocional, pero más pasiva, menos en contacto con la palabra. Con el libro, y con este capítulo en concreto, pretendo hacernos ver la relevancia que tiene mostrar a santos y a santas lectores, para reforzar la relevancia que el hábito de la lectura tiene como punto base de formación humana, y la centralidad que la lectura de los textos bíblicos tiene, o debería tener, para la Iglesia. Solamente cuando proponemos modelos lectores, configuramos sujetos lectores. Aquí me pongo en el ámbito de la Iglesia católica, y el énfasis dado, por ejemplo, por el documento del Papa anterior, sobre la lectura de la Escritura, la Verbum Domini, y en los capítulos que dedica a la necesaria formación de la lectura de los textos. Es una carencia que tenemos, al menos en Europa, en el mundo católico. ¿Cómo transmitimos la centralidad de conocer a Dios, conocer a Jesús a través de la lectura? Proponiendo imágenes de sujetos lectores, entre otras. Para que vean que el arte bíblico no es solo el arte de representación de escenas bíblicas, sino que tiene mucha relevancia mostrarnos a sujetos que leen y que aprecian la Escritura. Además del ejemplo anterior, que se conserva en María leyendo del siglo XV en el Museo del Prado, les traigo otro, mucho más tardío, que es de Diego González de la Vega, la Virgen leyendo. Esta forma parte de un apostolado. Es decir, ahí este cuadro y el de los apóstoles. Todos los apóstoles, casi todos sostienen libros. María también. María como discípula y como apóstol, que al igual que el resto, es un sujeto que conoce a Jesús. ¿Cómo se muestra que conoce a Jesús? Sosteniendo las Escrituras en la mano. Y aquí tienen el rostro iluminado de María mirando ese libro. De nuevo, alguien podrá decirme, Carmen, eso no parece una Biblia o no sabemos si es una Biblia. Y les digo, permítanme esa licencia. Si yo me callara, que eso es muy difícil. Les dejaría un tiempo para que observaran la imagen que les acabo de poner. Porque además de presentarles a Ana y traer a la literatura apócrifa y su representación en el arte, y a María como mujer lectora, quiero traer a una tercera mujer lectora relacionada con el mundo bíblico. A María Magdalena. Hay historias y personajes bíblicos que hemos internalizado de un modo muy concreto. Una de las figuras más traicionadas de la tradición bíblica es la figura de María Magdalena. Aquí les recomiendo un libro de la misma colección que se sabe de, en este caso, María Magdalena, de Carmen Bernabéu Vieta, también de Verbo Divino, por tanto, en el que se explica la evolución y la construcción de esta figura María Magdalena. Yo que me muevo en el ámbito del arte, aparte de los textos bíblicos, les traigo esta imagen de Isenbrand Adrián, también del Museo del Prado. No está expuesta, si no estoy confundida, forma parte del fondo no expuesto, pero fíjense, aquí está María Magdalena, bellísimamente vestida, con el pelo cubierto, y esto lo destaco porque una de las características de María Magdalena, es diferencia de otras mujeres, por la melena. Aquí está, recatadamente cubierta, ricamente vestida, con un libro bellísimo entre sus manos. María Magdalena es representada, el retrato de ella, es decir, los atributos fundamentales de María Magdalena son que es una mujer respetada y respetable, que es una mujer culta, es una mujer lectora, y que además de ser mujer lectora, lo que está leyendo son libros sagrados. ¿Recuerdan lo que les decía al principio de un libro sostenido con un lienzo? La letra sagrada no se toca, la letra sagrada se reverencia. ¿Y cómo se hace? Con esta especie de forro o de tela que te impide tocar el propio texto. No olviden que la representación del libro como palabra trasciende a la propia materialidad del libro tratando de transmitir que es Dios mismo y su palabra o Cristo mismo y su revelación quienes están mostrando. ¿Por qué puedo decir que es María Magdalena? Porque por el libro podrían decirme que es María de Nazaret. No, es María Magdalena porque hay un segundo atributo de ella, es la mujer del encuentro con el resucitado. Y aquí aparece un pomo sobre la mesa de ungüentos que recuerda a aquella mujer que va al encuentro del amado. Extraía una imagen del siglo XVI, pero puedo retrotraerme en la tradición para que vean que hay constantes. A veces hay que buscarlas porque no son las mayoritarias ahora, me tengo que ir un poquito, me puedo ir un poco más atrás en la tradición y presentarles, me encanta en el ensimismamiento de esta imagen. De nuevo, esta es una tabla que representa, dicen, porque faltan trozos en la imagen, que representaría a María Magdalena. Yo digo que también, y ustedes ya podrían saber por qué, a María Magdalena de nuevo leyendo. Una mujer como Ana, como María de Nazaret, María Magdalena como mujer lectora, con lo que eso supone de prestigio y modelo para las comunidades. Aparece con su libro cubierto por su paño, pasando páginas, la acción de leer es una acción activa, y ahí tienen el elemento tan bien identificador de María Magdalena, aparte del pelo pelirrojo, que muchas veces no nos engaña si decimos que es María Magdalena. Les voy a poner una última imagen de María Magdalena, que es en donde se sintetizan todos los símbolos de esta mujer, que está tomado de un retablo todavía anterior a las otras dos imágenes que les he puesto, con dos detalles, que es la tabla central de un retablo dedicado solo a María Magdalena, que se conserva también en el Museo de Bellas Artes de aquí de Salamanca. En Salamanca lo digo para que cuando puedan venir no dejen de ver un pequeño museo, o no dejen nunca de visitar los museos menos importantes o los museos diocesanos, porque ahí es donde se conservan muchas de las obras que no son de la mejor calidad, pero son de las que más han influido en el imaginario popular. No lo más importante, ni lo de factura más relevante, es lo que pasa a la mayoría de los creyentes. Visiten los museos pequeños. Aquí está María Magdalena, sentada como si fuera un trono, es una imagen de sabiduría, sosteniendo el pomo de perfumes en una mano, y con la otra mano, sosteniendo un libro. La forma de cierre de este libro tiene mucho que ver con las formas de cierre de los evangeliarios, es decir, es custodia y transmisora del Evangelio, además de testigo del resucitado. El ser testigo del resucitado es lo que valida o confirma el que ella sea conocedora del Evangelio, transmisora y custodia. En este caso el libro está cerrado, no está abierto, pero es que lo cerró después de haber leído una página muy entretenida. Esta es una de las imágenes tradicionales de María Magdalena, la Magdalena penitente. Aquí hay el símbolo que se vincula a María Magdalena, pero fíjense que nos falta el otro símbolo. En la historia del arte no es extraño que con los acentos dados a determinados personajes, algunos símbolos, ideas o atribuciones se vayan perdiendo o se transformen. María, que era la discípula, la seguidora, la mujer con autoridad, acaba siendo, al menos en la cultura occidental y muy vinculada a la pasión y al martirio, la mujer pecadora, penitente, prostituta. Les lanzo la pregunta de qué imagen de María domina en su imaginario. La de la mujer que se encuentra al resucitado, la de la mujer que conoce la palabra de Jesús, la de la mujer culta y lectora, la de mujer con autoridad, o la mujer que debe penar, pagar por sus culpas. Esta imagen la he puesto muy recatada porque está muy vestida, pero podría haber traído muchas otras, las que se muestra su desnudez y su vergüenza. O la mujer dolida, doliente, pecadora. Ahí se lo dejo. Las mujeres lectoras de la Biblia me llevan, lo hacen o quizá a partir de aquí, a fijarnos en otras, en cómo la historia del arte ha transmitido, retransmitido, mostrado y dibujado a mujeres en la acción de leer los textos bíblicos. Piensen, ¿cuántas imágenes tienen en su retina de mujeres leyendo un texto? Probablemente las de sus comunidades, cuando tienen a mujeres ensimismadas leyendo o en lecturas comunitarias de la escritura. ¿Por qué eso no lo pasamos a las grandes artes? ¿Por qué eso no lo proponemos como modelo de visualización de sujetos lectores? Aquí tienen la tradición de la iglesia, la tradición del arte y de las iglesias, como tres ejemplos de la Reforma. La primera es la de, es una de mis imágenes favoritas, la de un excelente pintor, Geri Dou, de los Países Bajos, un cuadro que es pequeñito, que se conserva en el Rijksmuseum de Amsterdam. Son cuadros devocionales, sobre todo. Y ahí tienen a esta mujer ensimismada leyendo el texto. Y les puedo asegurar que es un texto bíblico. El Evangelio según San Lucas. Porque el propio texto lo dice. Es una mujer ensimismada en la lectura, de la que dimana la luz. Eso se ve mucho mejor en la representación de Rembrandt, de una anciana leyendo. Dense cuenta, en todo el claro oscuro de la imagen, de dónde sale la luz. Del propio texto. Rembrandt reproduce en esta imagen a una mujer que la pone de frente con un libro abierto que no vemos lo que pone, no sabemos lo que es, pero sí se deduce porque el rostro de la mujer está iluminado por el único foco de luz que hay en la imagen. Bueno, el único gran foco de luz que hay en la imagen es aquel que le ilumina el rostro. ¿Qué ilumina el creyente? La palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Luce en mi sendero. Aquí tienen la representación de Rembrandt de la centralidad de la palabra y de la calidad y cualidad iluminadora de la palabra. en una mujer que en sí misma da a leer los textos. La historia del arte también presenta y denuncia el cómo no siempre somos buenos lectores. Y para eso les pongo una tercera imagen que tiene un punto de crítica. Hay que traer lo bueno, pero también aquello que nos ayuda en la reflexión de qué hacemos y cómo lo hacemos. Y tienen a la derecha de la pantalla una imagen de Nicolás Maes que se titula Anciana adormitando y sobre la mesa yo creo que pueden ver un libro abierto sobre el regazo de la mujer otro libro abierto con los lentes. ¿Pero qué está haciendo la mujer? Durmiendo o cuando menos dormitando. ¿Quién de nosotros o de nosotras en momentos de oración en... no se queda digamos un poquito traspuesto? Un poquito traspuesta. El cuadro en realidad en la época lo que está denunciando en parte es la hipogresía, el poco aprecio a la escritura, la poca seriedad en el cumplimiento de las virtudes. Hay más detalles en esta imagen como la vela apagada, como el libro abierto pero no contemplado, los ojos cerrados, que más allá de una meditación muestran que en realidad hay una crítica al incumplimiento de virtudes que serían lo ideal. Entonces, con estas tres imágenes de mujeres lectoras de textos bíblicos, quiero mostrarles en primer lugar cómo la Biblia se representa en el arte, la Biblia es objeto de representación, cómo nos invita a que tengamos la misma fruición que otros lectores y lectoras bíblicos a la hora de aproximarnos a la Escritura, cómo consideremos que la Palabra es su iluminadora para nuestras vidas y también que no olvidemos todas aquellas veces en que aludiendo a la Escritura en realidad no hemos ahondado en su verdadero sentido. La historia del arte nos muestra cómo los propios personajes bíblicos conocen la Palabra de Dios porque la leen y pueden decirme eso es un anacronismo y les diré es verdad es un anacronismo pero es central en nuestras culturas que sí son culturas lectoras el mostrar cómo los personajes bíblicos adquieren la tradición y la revelación a partir de un acto fundamental y además de empoderamiento como es la lectura y la tenencia de libros y por otro lado cómo es a partir de los mismos personajes bíblicos o de otros personajes a lo lácteo de la historia la estima por la lectura. A lo largo del libro que les he ido presentando que se sabe de la Biblia y el arte occidental en sus distintos capítulos postulo que el arte más allá de un objeto bello de un reflejo de la cultura a lo largo del tiempo de una representación de textos bíblicos modela condiciona y construye no sólo cómo leemos los textos bíblicos sino también cómo nos aproximamos a la escritura presentar modelos de lectores de lectoras de gente leyendo creo que es muy rico tanto para la promoción de la dignidad humana sujetos intelectivamente o intelectualmente que trabajan por el desarrollo una de nuestras labores es seguir trabajando por ese desarrollo y el segundo elemento mostrar modelos de gente empapada e imbuida por la palabra el saber cómo el creyente y los creyentes nos formamos en la escucha individual en la escucha comunitaria y en el compartir de la escucha y lectura de la escritura hasta aquí llega lo que quería presentarles si tienen desde luego comentarios o preguntas pues estaré gustosa de tratar de resolverlos y bueno pues les dejo la frase de San Jerónimo que escribe a Santa Eustoquia y a Santa Paula ahora dudo si son ellas dos o son otras dos pero en la que se dice lee con frecuencia y aprende lo mejor que puedas que te sorprende el sueño mientras sostienes el códice entre las manos y que la página sagrada reciba tu rostro vencido por el sueño que leamos que meditemos que interioricemos y que aprendamos de otros que leen y de otras que leen muchísimas gracias que les dejo y que les dejo